Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches gente, bienvenidos de nuevo a Space Engineers donde tenemos la nave casi 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 terminada Bueno, he estado trabajando un poquito, no mucho, un poquito fuera de cámara para que esto fuera avanzando y os voy a enseñar lo que he estado haciendo Bueno La nave estamos en el punto de que hay que moverla de sitio Necesitamos moverla de sitio, vale Esto sigue igual, no ha habido ningún cambio que yo recuerdo ahora mismo No, creo que no, de momento Pero, bueno sí, aquí le he puesto uno más un cuarto propulsor Aquí tal y como imaginaba en cuanto se han encendido los ha devorado Así que, bueno No es que me guste demasiado que esto esté aquí Y sinceramente no sé si lo dejaré aquí o no Vale, pero a priori vamos a dejarlo así Ya veremos a ver si buscamos, pues no sé, otra forma de propulsión por aquí o por algún otro lado Y por debajo le he puesto Le he puesto tres Un tres por tres, vale Aquí lo podéis ver Tres por tres Y tres Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es quitar el cordón umbilical de esta nave y ponerla aquí Porque este espacio ya lo he construido yo fuera de cámara Para que no hubiese ningún tipo de problema Yo creo que con este espacio es más que de sobra Así que nos vamos a traer esa nave aquí Si es que no se cae Pero bueno Venga, pues vamos para allá Bueno chicos, mirad Alucinad Mirad donde hay un zombie, macho ¿En serio? Es que se me meten dentro Literalmente Dame lo que tengas, anda Seis motores Pues bienvenidos sean Joder, macho Que pesadilla de zombies, tío Es una locura, eh Es una locura A ver, alguno más No parece Pues nada, gente Vamos a quitarlo Vamos a ver si se aguanta o no Yo creo que sí Y recordar que nos faltan otros cuatro En ese otro ala que aún tenemos que trabajar ¿Vale? Venga, vamos a darle caña a esto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Venga, fuera Pues... Efectivamente Mis cálculos han sido correctos Y la nave se mantiene perfectamente de pie Bueno No hace falta que os diga que ya rellené yo de... De... De hielo todo esto Hasta topes Y además le dejé una pequeña reserva en el... Pues en el inventario ¿Vale? Vamos a ver Vale, la nave le cuesta un poquitín Le cuesta un poquitín Pero... Se levanta Tenemos un solo propulsor Que nos hace movernos hacia la izquierda Pero... Ahora mismo es más que suficiente Como veis tenemos 98 hidrógenos O sea, estamos a tope Así que nada, tíos Vamos a... A ponerla allí Ah, es verdad Creo que le hace falta Algún giroscopio más Que le pondremos Y vamos a llevarla aquí Vamos a sacar un poco la cámara Para que la podáis ver mejor Bueno, propulsión no va mal Y le faltan también frenos Solo tiene 3 delanteros Recordad que van 6 O sea, todo lo que es la... El ala derecha Está... Está aún sin... Está aún una falta de ponérselo O sea, que eso es propulsión Que vamos a ganar En la nave Bueno, vamos a ver Vamos a ver si atinamos Porque esto no es fácil Uy, 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 uy He caído muy fuerte Claro, es que le... Se nota que le faltan los 4 de aquí Vale No pasa nada No pasa nada Bueno, no ha pasado nada Mejor dicho Vale, un poquito más yo creo Por ahí No, que me falta... Más Me he pasado, ¿verdad? Un poquito Joder, tío No a ti, no, eh Me cago en la leche A ver Oye, en serio A ver ¿Para dónde coño es, macho? Izquierda, derecha Que no, que no se conecta, eh Me cago en A ver ¿Qué está pasando aquí? Levántate Levanta el culo, gordi Vamos a ver Esto está completamente Yo creo que está A ver Es que no te creas que se ve bien, eh A ver Ahí Ahí Vale Vale Perfecto Y ahora Un poquito para atrás Ahí debería de encajar A la perfección Ahí estamos Lo voy a poner con la P No tengo configurado Como veis en la barra nada Así que lo ponemos con la P Y la nave queda Conectadísima, tíos ¿Qué os parece? Voy a guardar Vale Bueno Pues Una vez hecho esto Toda esta parte de aquí Ya nos sobra Podemos aprovecharla Para sacar Placas Que no nos van a ir nada mal Así que venga A quitar cositas Que nos hace falta Me está soldando el cabrón A la vez que yo quito, eh Vamos a apagarlo, tío Vamos a apagarlo Porque me está dando Es muy pesado él Es que él es muy pesado Apagamos Vamos a quitar esto Que aquí se quedan super pillados los zombies Mono Joder con los lags No, no, ¿qué coño? Vamos a ir a por esa señal, tíos A ver qué nos dan A ver Botoncete 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 Ese es el botoncete, ¿no? Me cago en todo Muévete Muévete para allá Hombre, bicha Ahí, ahí Perfecto ¿Qué me dais? Metallic grinder Verde Pues mira, ni tan mal No puedo cogerlo Oh, sí Sí, sí, sí Acceso denegado Me cago en tu vida Venga, dame eso Bueno, oye Menos de una piedra Hace más daño Vámonos ¿Nos lo ponemos o qué? ¿Nos lo ponemos? A ver el metallic ¿Cómo es? Si no me comen los Los zombies Tools Grinders Metallic Vamos a probar Un poco Yo lo veo igual, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno Tiene ahí un rollo metálico Pero bueno Tampoco es que sea Para tirar cohetes Que digamos, ¿eh? Ya veis Aquí se recicla todo Tíos La La base esta Cubo La dejaremos Pero vamos Que Es que tampoco me lo voy a llevar ¿No? No me caben en la nave Vale Con esta creo que estaría Sí Ahora sí Ahora encendemos aquí ¿Dónde estás? Bastardo Coño Ah, claro Que se me ha desconectado todo Se me habrá caído todo Hostia Al darle a la P Se me ha desconectado todo Macho Eh Cuatro Ahí estamos Y la otra Más de lo mismo Porque yo no sé Qué hace Bueno, se mantiene Por el imán Ahí Todo conectado Venga Joder Qué liada Ok, tíos Pues tenemos Unas plaquitas Estoy muy lleno De esto Pero cuanto más mejor Voy a ver Qué está haciendo La refinería Y qué está Haciendo el horno Supongo que O nada O muy poco A ver Refinería Está picando cobalto Y no sé por qué Pica uranio Por ejemplo Oro O plata No me piques esto Tío Esto es lo último Porque ya tenemos El horno para eso ¿No? Y además me está picando Cobalto efectivamente ¿Hay algo más? Por ahí A ver Hierro No Además es con dos R Es loco Níquel Vale Tampoco Tenemos poco níquel Muy muy poco níquel Tenemos No sé si nos va a dar Tío Para esto ¿De cobalto Si tenemos más? Bueno En fin Que vaya haciendo esto Que nosotros Por cierto Esto seguramente Le habrá entrado ya uranio Y habrá algún Y seguramente Estarán encendidos Los Los reactores Este sí Ese no lo ha entrado todavía Este sí Y ese no lo ha entrado todavía Creo ¿Esto qué le pasa? Ah pues que está gastando Vale Hay que hacer Hay que hacer El panel Sí Hay que hacer el panel De la nave Tíos Bueno pues he puesto Unos poquitos Nada más ¿Vale? Lo suficiente Ahí estamos Esto lo apagamos Estos los apagamos Y supongo que ahora Se me habrán desconectado Los otros Vaya Vaya capítulo Joder A ver ¿Os habéis caído Bastardas? Sí No, no, no Están bien Están bien Vale Perfecto Bueno chicos Pues entonces vamos a Vamos a poner cosas Que nos Vayan haciendo Falta ¿Vale? Ok Vamos a ir poniendo cosas Que nos vayan haciendo Falta Esto ya os digo Que ya lo miraremos Y ya podemos Por fin Trabajar En este otro A la derecha Lo que pasa es que hoy No nos va a dar tiempo A eso seguramente Vamos a poner Cosas importantes Que se me han ido Olvidando ¿Vale? Como por ejemplo Necesitamos Más giroscopios Así que me voy a meter Por aquí Y una baliza De momento No tengo planeado Puedo ponerle Antena ¿Vale? Entonces Le ponemos Una baliza Únicamente Para Para saberla Para no perderla O podemos poner Una antena En vez de una baliza Al final es lo mismo Vamos a probar Vamos a probar Con la antena Pues si la puedo Colocar por aquí A lo mejor A lo mejor La pongo Lo que pasa es que La antena Es como muy Es como muy larga ¿No? Yo creo que no voy a poder Meterla por ningún lado De estos ¿No? Me gustaría en el interior ¿Me entras aquí? No, no No Choca con absolutamente Todo lo suyo Sería este Justo en el centro Hombre Pero torcida A ver señora Así Pero ya veis que no Por lo menos no Desde aquí Y desde aquí No Y si la tuerzo Tampoco Ahí Oye Tampoco No No podemos ponerla Aquí dentro La La antena Así que creo que Optaré por una baliza O podemos mirar Donde ponerla Pero bueno Vamos a poner giroscopios ¿Vale? En estos espacios Y que los vaya haciendo Bueno Espero que Que los haga Yo creo que si ¿No? Creo que llegará Giroscopios Ahí Voy a poner por lo menos Dos más ¿Me los vas a hacer? Porque ahora La he separado de la nave Y está con un pincho Tengo mis dudas Si no conectamos El que hay dentro De la nave No No me los hace Vale Hay que conectar No Es que está apagado Coño Que cojones El que tengo aquí En la nave Está apagado ¿Vale? Ahí lo Está por aquí Esto es Este Está apagado Podemos encenderlo Sin ningún problema Y se pondría a trabajar Porque está conectado A la base Ahí está De hecho Podemos conectar Ahora los dos Y va a ir todo Mucho más rápido Espérate Que yo creo Que está apagado ¿Estás apagado? Si Efectivamente Está apagado Así vamos a ir el doble De rápidos Vale Bueno a ver Vamos a enfocarnos En esos dos giroscopios Y me gustaría Que más me gustaría Tío Bueno como veis Modifiqué todo esto Y lo metí también Un hueco más Hacia adentro Porque al final Me daba lo mismo ¿Sabéis? Me daba lo mismo Que sostuviera De una manera o de otra Esto hay que Ponerlo mejor El problema de esto Que me va a dejar Un poco desamparado El hecho de las torretas Pero la propulsión La necesitamos Vamos a tener Mirad Vamos a tener Cuatro propulsores extras Podríamos quitar Es que en verdad No hace falta O sea Bueno ya vamos a ver Si quitamos uno o no No tengo ni idea Bueno Vamos a dejarlo así De momento Vamos a ponerlo Eso sí Bien Ok A ver Esto por aquí La pequeña Vamos a quitar la T Que es un por culo La T que flipas Eso aquí Eso aquí Vale Eh Ahí Y ahí Me falta uno ¿no? Me faltan estos Eso aquí Eso aquí Vale Vale Y ahí Aquí nos faltarían De estos otros De estos otros Así Es que no veo Coño Así Ahí Ahí Ok Y ahora el chiquitín Bueno mucho mejor ¿no? Yo creo Si verdad Vale El aspecto mucho mejor Voy a rellenar la botella Bueno tenemos un pequeño problema Tíos Este ratito Que ha estado la nave ahí Se ha fundido Creo que todo el hielo No hay tíos Joder eh Que por culo macho En serio Voy a tener que ir a por hielo otra vez Macho con la que me pegué Cogiendo hielo Joder Oye no me hace ni puta gracia esto Bueno vamos a coger hielo Que está ahí al lado A ver si por lo menos Somos capaces de regenerar el El maldito Bueno los Lo diré Las botellas Que es que estoy sin botellas De oxígeno Hala vamos a por hielo Ahí estamos Apagamos por aquí Por aquí Y que se ponga a coger hielo Como si no hubiera un mañana Y nosotros a recargar Antes de que no lo quite A ver A ver ese hielo bueno Aquí hay hielo Muy bien Bueno Eh A ver teníamos los giroscopios Vamos a poner lo que habíamos dicho La baliza 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 Que la colocaremos Como siempre En las tripas de la nave No hay mucho más sitio Donde ponerla Si es que hay un espacio Maldita sea G baliza Baliza Aquí Ok ¿Me cabes aquí? Si perfectamente Pues No te voy a contar nada Ala Eso si Hay que apagarla Componentes de radiocomunicación Componentes No hay Y placas de acero Tampoco hay Osea Nos hemos quedado sin hierro O sin placas de acero Oye Que mal momento Para ponerme a grabar ¿No? Y tal Producción Placas de acero Ame mil Y radiocomunicación A ver Eran doce Creo ¿No? Ok Baliza Lista Vamos a apagarla Tíos Lo primero No le pondré Aún nombre Baliza Bueno Es que no sé cómo No creo que salga Como baliza ¿No? Saldrá el nombre De algo A ver Si, si sale Como baliza Apagamos la baliza Y la subimos Al máximo 50 50 mil metros 50 kilómetros Ok Ok tíos Pues ya está Ya está Ya está A ver Mmm Tú estás cogiendo Tú no Por algún motivo Es extraño tíos Estos de este lado No me están cogiendo Y Me preocupa Solo me cogen Este Los del lado derecho Los del izquierdo No me cogen tío Por algún motivo A ver A ver A ver Que está pasando aquí Que me fío Lo justito Si Pero si le puedo pasar Eh Directamente Desde aquí Le puedo pasar Y desde uno Chiquitito Vale Pues no Vale Si está todo bien O sea No estarán cogiendo Pues por algún motivo Vale Bueno A ver Cosas que no se nos vayan a olvidar Tenemos la baliza Tenemos los dos nuevos Eh Cacharros de estos Y no sé si se me olvida algo O no Vale Están hechos Sí No tengo ni idea Si se me olvida algo O no Bloque programable Y bloque temporizador Creo que los tengo puestos Por algún lado Creo que estaban aquí Aquí puede ser Por algún sitio Estos los puse Estoy seguro Aquí está Temporizador Y en el otro lado El programable Vale Tenemos que poner LCDs LCDs Que no falten En la nave Así que vamos a ver Cual sería Un buen sitio Para ello Bueno a ver Aquí tengo la duda De si poner De este estilo O de este ¿Vale? O directamente Gigante Si tapamos la X Las gigantes Es que no nos Hacen falta Como ya sabéis Todos No voy a poderme Colocar Lo que a mi me gustaría Que era poner Delante Pues algo Donde ver ¿No? A no ser Que pueda poner Algunos pequeños Espérate Espérate Vamos a mirarlo A no ser Que me deje Colocar por aquí Algunos pequeños Que estaría La verdad Realmente bien Esto Ancho Oye ¿Por qué no te das La vuelta tío? Vale Es que necesito Espera Esto es de corner ¿Me dejas Ponerte en algún lado? Putada tío No No me dejas Ah vale Espérate Vale Que es por el que No tengo componente De construcción Espérate Espérate Bueno Ya está conectado En verdad No necesito Venir hasta aquí A ver Dame 15 de estos Estaba yo diciendo Tío A mí me parece Que hay hueco A mí me parece Que hay hueco Pero Fíjate Tulu Igual no Sí 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 Ahora bien ¿Cómo quedará Esto O lo dejamos Aquí flotando? Hombre A ver Es que esto Me tapa Nada más Que no se puede Esto como era Para abajo O para arriba Tío No me acuerdo A ver Aquí desde luego A ver Tengo el asiento Ahí A poner uno No sé si está bien o mal Y si está mal Lo quitamos Tío Lo que quiero ver Es solamente Está al revés Ok Vale Pues nada Ya sé cómo va Hostias Vale Va al revés Así Creo que no voy a ver Nada Algo me dice Que no voy a ver Nada Ahí ¿Verdad? Vamos a mirar Pero algo me dice Que no voy a ver Nada Ey no Coño Tío Cago en Lo que os decía No se ve nada Tío Así que ahí No Ahí no No interesa Poner ahí Tío Es que me gustaría Tenerlo Visible Continuamente Datos en pantalla Rápidos Fáciles Sencillos Vale Aquí no vemos Un carajo Cago en la puta No 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 queda bien Tío No queda bien Bueno pues nada Mi gozo en un pozo Habrá que mirarse Por dentro Algo De alguna manera Aunque te ha que girar mucho Yo que sé Tío Porque aquí debajo No me vas a dejar Colocar nada ¿No? Y aquí encima Me ha dejado encima Aquí Hmm Hmm Y aquí ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? A ver Aquí me dejaría Pero se quedaría Flotando Aquí me dejarías Sí El problema es que me va a quitar Toda la visión del mundo ¿Verdad? Sí Me quita mucha visión Es que veis Es el problema Ah coño Constrúyelo Efectivamente Me quita Me quita mucha visión Vale Y aquí no puedo ponerlo ¿Qué coño le he dado? Sí Sí, sí, sí Puedo poner Aquí Aquí tiene que ser Ahora bien La pregunta es ¿Monitores? Yo creo que sí Por estética Pondré monitores Porque tampoco Vamos a tener en la nave No voy a necesitar Tampoco tantísimas ¿No? No voy a necesitar En realidad Me puede poner uno gigante Es verdad Pero ¿Para qué? Estos ¿Para qué? También Estos quedan mejor ¿No? Yo creo No necesitamos Ya os digo No voy a necesitar Tampoco una información En pantalla Va a volverse loco No Entonces lo vamos a quitar De aquí Vale Ahí tenemos Uno Y aquí podríamos Hacer más de lo mismo Y dos No sé si poner De momento vamos a poner dos Así Posiblemente pongamos aquí Aquí sí Aquí vamos a poner aquí Uno o dos Un poquito más grandes No tanto Yo creo que de estos Es más que suficiente En realidad Uno Dos Y tres A priori Y creo que Yo creo que ya está O sea Con estos Tío Yo creo que Tenemos estos tres Información de De minerales Y cosas de esas Tenemos estos dos Aquí delante Monitores Que van a ser de Pues los Los monitores de Del cuadro de mandos Velocidad Hielo Uranio Ese tipo de cosas Energía Pueden ir aquí Perfectamente Y no veo necesidad De ponerle aquí Nada más Nos pondremos a decorar Todo esto ¿Vale? Pero eso va a ser Cuando esté la nave Totalmente finalizada Empezaremos aquí A decorar Como os digo Pues no sé Unos bancos O Yo que sé Unas taquillas O yo que sé Algo pondremos por aquí Un billar En definitiva Lo dejaremos por aquí Lo dejaremos por aquí El próximo día Empezaremos a trabajar En En el ala En ese ala Izquierda Y me gustaría Pues no sé Mirar a ver Si hay otro sitio Donde poder colocar Estos dos propulsores Porque Muchos estaréis pensando Que puedo sacar de aquí Tenéis razón Pero si saco de aquí Tengo que quitar Esta torreta ¿Vale? ¿Se complica la historia? Un poquito Bueno Nadie dijo que fuera a ser fácil En definitiva chicos Dadle un buen like Si os sigue gustando Space Engineers Ya sabéis que para mí Estuvo un placer Y que voy a contaros Con lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao